En el marco de las investigaciones del tercer desfalco al Banco Unión, tres funcionarios prestaron hoy su declaración como testigos. Mariela Menacho, funcionaria del Banco Económico, fue la primera en declarar durante la mañana de este jueves en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen por el caso del desfalco que sufrió la sucursal del Banco Unión en la calle Huellar, de donde se robaron casi un millón de bolivianos. ¿Usted fue citada en calidad de denunciada de testigo? Jóvenes, por favor, pueden pasar por nuestra entidad y le van a dar la información que ustedes necesitan. ¿Tiene conocimiento del desfalco? Gracias por la entrevista, gracias. Lo conocí al encargado de la bóveda. ¿Sabía algo del desfalco de los 800 mil bolivianos? Disculpe, cualquier información pueden pasar por nuestra entidad. Ahí hay una persona que le va a dar la información que ustedes necesitan. Es difícil reflejar lo que ha declarado. ¿Es una información en secreto, funcionaria? No hay secreto. Pueden pasar por nuestra entidad y la información la van a tener a detalle, si ustedes gustan. Nosotros como funcionarios no estamos autorizados para esa información. Gracias, disculpen. La segunda persona en declarar fue Marjorie Medina, también funcionaria del Banco Económico. Y el tercer declarante fue Luis Ángelo Freikin Zavala, funcionario del Banco Unión, los cuales eran jefes de los dos detenidos que se encuentran en la cárcel de Palmazola. Han venido a prestar solamente su declaración como testigos, entonces me imagino que eso va a pasar a valoración del Ministerio Público mediante un informe que debería realizarlo el policía asignado al caso. ¿Hay dudas de la participación de eso, Benjín? Bueno, nosotros como parte de denunciantes estamos seguros de la participación, más que todo porque las mismas imágenes se demuestran eso. Para los abogados de los detenidos, la declaración de los tres funcionarios revela que cada acción que realizaban sus clientes en cuanto a la recepción del dinero era de conocimiento de sus superiores, lo cual hace presumir que el reemplazo de los billetes de 200 bolivianos por los de 10 no ocurrió en la bóveda del Banco Unión, sino en otros lugares y por otros funcionarios. ¿Por qué? Porque según la relación de los hechos son las que han autorizado a que se haga este termosellado directamente en el banco. ¿Por qué? Porque según el procedimiento, si algún encaje tenía alguna adulteración, pues tenía que volver nuevamente al Banco Económico para su correspondiente reconteo y nuevamente el termosellado. Y en ningún momento se debió haber ordenado ya que se termoselle nuevamente en las bóvedas del Banco Unión. También llama la atención que el Banco Unión tenga la termoselladora en sus bóvedas, digamos, ¿no? Dentro de nuestra teoría nosotros manejamos tres aspectos fundamentales. Que el dinero haya podido ser mal contado en el Banco Económico, que el dinero haya podido ser manejado irregularmente en los carros de Brinks, o en su caso que el dinero haya sido mal manejado o haya sido sustraído en los diferentes movimientos, los caudales que se hicieron después de que mi cliente salió de vacaciones del Banco de la Unión. La defensa del detenido Edson Benquín pidió a los fiscales convocar a declarar a la exgerente del Banco Unión que fue destituida a raíz de este escándalo financiero. Vamos a pedir la ampliación de estas tres personas, vamos a pedir la simulación de estas tres personas y vamos a pedir nuevamente el careo y la declaración de cada una de las personas que han declarado. Entre ellas está la exgerente que se dio y destituida. Por estos hechos irregulares, los ejecutivos del Banco Unión ordenaron realizar auditorías en todas las sucursales del departamento de Santa Cruz.